¿Qué es la Catequesis Bíblica? El apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Es del capítulo 10, del 9 al 18. Hermanos, si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serán salvos. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura, el que cree en él no quedará confundido porque no hay distinción entre judío y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y así continúa, queridos amigos, invocar el nombre del Señor. Esto es el Evangelio del Señor. Esto es lo que Dios nos pide. Y de ahí entonces viene nuestro accionar y justamente por eso dice, el que invoca el nombre del Señor se salvará. Significa, queridos hermanos, que si nosotros decimos, como Pablo es bien parenético, decimos con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con lo que nosotros pensamos de Dios y tenemos en el corazón de Dios, ciertamente que después nuestro actuar será concorde a lo que Dios nos pide. Para que nosotros tengamos en cuenta, para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente que el triunfo en la vida cristiana significa sobre todo estos dos elementos. Proclamar a Jesucristo significa luego, en consecuencia, vivir de acuerdo a sus evangelios. Cuando estemos en cualquier lugar, allí donde nos encontremos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde el Señor nos ubique, entonces nosotros verdaderamente lo vamos a proclamar como Rey de nuestra vida, lo vamos a proclamar sobre todo con nuestro accionar. Porque muchas veces, queridos amigos, tenemos mucha dicotomía, o sea, hay una separación de aquello que nosotros decimos, de aquello que nosotros proclamamos, pero después, sin embargo, no lo hacemos. Sino que proclamar con los labios significa sobre todo vivir, obrar en concomitancia con aquello que nosotros decimos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.